Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Frostbarn. Y bueno, pues, como pueden ver, esta es la tabla que les había enseñado. Este, en cuanto a la OBT, güey, en cuanto a la OBT, dieron mal la información. No sé si a propósito, no sé si cubriendo cosas. Güey, o sea, ¿por qué no mejor sales y dices, sabes qué, güey, la cagué, güey? O sea, la OBT no está estable. O no estoy listo, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor forma. Este, pero bueno, en cuanto a la OBT, no, 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 lo que nos mandaron a decir ayer, que estaba ahí en el Discord, ya lo quitaron, de que solamente iba a ser para creadores de contenido. Perdón, no es cierto. Simplemente salió mal. La OBT no está lista, güey, ni siquiera está lista. Pero bueno, este fin de semana, al parecer, iban a meter un descuento en cuanto a los puntos. En el descuento me parece que era, se enfocaban mucho en los precios. Bueno, se enfocaban mucho en cuánto costaban cada cosa y después mostraban otro número. Entonces supongo que probablemente, no lo sé y no lo creo, bajen el precio de los cinco niveles como en Last Day on Earth, que como les decía, la semana lo ponen en oferta y cosas así, ¿no? Este, pero no lo creo. ¿Qué más? Este, la OBT no tiene fecha de salida. De hecho, toda la información sale entre 11 y 12 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Así que estamos esperando la información, pero no tiene pinta de que salga. Y en cuanto a la imagen, se las tengo que explicar así, ultra detallada. Espero que me tomen el hilo y espero que también me den feedback. O sea, espero que también me puedan dar como sus opiniones en cuanto a esto. Porque está complicado de decir. Bueno, tenemos de este lado la imagen, ¿vale? Tenemos de este lado la imagen, lo demás realmente no se los, no se los pongo, güey, porque realmente no tiene, no tiene mucho, no tiene mucho que ver. Sin embargo, sin embargo, si hay algo, si hay algo que, que saca, que saca muchísimo, que saca muchísimo de pedo y es, por ejemplo, vamos a tomar el primer báculo, que ya saben que el primer báculo es el, el, el báculo más complicado de, de que salga. Ya ahorita es el arma más rara, ese, ese báculo es ahorita el arma más rara, ¿vale? Este, ¿cómo se llama? Esa junto con la lanza de defensor. Esto, más que nada, se viene en cuanto a que, por ejemplo, en Odín, ¿cuántas veces nos hemos encontrado lanzas de defensor? Yo que recuerde, digo, lanzas de impulsor, yo que recuerde ni una, güey. Yo que recuerde ni una, ¿vale? Este, y de hecho, por ejemplo, la, la ira, la ira ya, ya bajó. Ya bajaron los porcentajes, muy, muy cabrón. De hecho, por ejemplo, el martillo de los gigantes tiene también un drop muy alto. Este, y el escudo, el nuevo escudo morado también, güey. Pero bueno, ahí les va la información. Como se pueden dar cuenta, el pico tiene, el pico, el nuevo pico morado tiene, eh, tiene una, tiene su símbolo de que es una herramienta, que es el nuevo pico que se viene. Ya está dentro del juego, güey. Ya está dentro del juego. Y, este, ¿cuándo lo van a incorporar? No sé, güey. Pero ya está dentro del juego. Ya está considerado, este, su rareza, su duración. Este, ya está, ya está considerado todo. Tiene una duración de 75. Tiene una velocidad de 91. Este, ¿cómo se llama? Tiene, por ejemplo, para, para, este, ¿cómo se llama? Para, para minar, eh, digamos, no sé, güey. Eh, ¿cómo se llama? Para, para minar, eh, ciertos materiales. Se puede, 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 por ejemplo, minar hasta 12.7 de, este, de mineral de cobre y ya, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, puede picar, eh, 12 veces, 12.7 veces el cobre y puede minar los nuevos materiales. Los puede minar hasta dos veces. Eso es lo que tiene, ¿vale? Este, y, eh, cosas, cosas, eh, así, más o menos, güey. Este, y entonces, eh, bueno, pues ya está dentro del juego. ¿Cuándo lo van a incluir? Bueno, pues, falta ver que incluyan, este, pues, el nuevo material, ¿no? Que, pues, yo supongo que sería el hierro en, en, el hierro puro o que sea este, este otro material que ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, o sea, pero ya está dentro del juego. O sea, puede ser que a alguien, güey, puede ser que a alguien le salga esta madre, güey. Porque ya ha pasado de que muchas personas, y no es fake, ¿vale? Y no es fake en otros juegos, en, en, en Last Day of the Year, este, en Last Day of the Year ya pasó. Y también en otros juegos de otras compañías, hasta de Nintendo y todo esto, lo que yo les había dicho, ¿no? Haciendo cierto, ciertas cosas, güey, salían, eh, salían items raros que todavía no estaban dentro del juego. Pero, o sea, que ya estaban dentro del juego, pero que todavía no estaban listos para salir en actualizaciones. En Last Day of the Year pasó. Así que puede ser que seas uno dentro de 100 millones, 200 millones, que te puedas encontrar un pico de estos, güey. Vale. Porque obviamente, güey, pues los desarrolladores también testean y también testean en, 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 en... ¿Cómo se llama? También testean en, 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 en este, en servidores públicos. O sea, ellos tienen sus propios servidores, pero también ellos pueden ir a jugar y en una de esas a lo mejor traen las nuevas armas, traen los nuevos materiales, traen... Y los matas, güey, a lo mejor ellos tienen vida infinita, güey, porque, por ser desarrolladores, güey, pero puede ser que no se hayan puesto ese, esa madre y los mate. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está dentro del juego. Pero la cuestión es que ahora nos vamos a centrar con el, con el báculo, eh... ¿Cómo se llama? Con el báculo de asistencia de ataque, o no sé cómo chingado se llama. Déjenme ver rapidísimo cómo se llama. Perdón por el, por el madrazo, pero me tengo que meter a, me tengo que, me tengo que meter a, este, a Frost para saber cómo se llama y para no, para no cagarla, güey. Vale. Este, les voy a, les voy a decir, eh, más o menos, este, bueno, no, les voy a decir todos los stats, eh, que obviamente ustedes ya los tienen y, eh, nada más para confirmar, güey, que no lo, que no lo hayan nerfeado, güey, porque si, si ya lo nerfearon, está de la, de la verchis. Ok, a ver, entonces, vamos a ver, güey. Se llama el báculo, el báculo de asistencia de dragón, ese, no, ese no, ese está en cuarto lugar, ese no es, güey, es el otro. Es el otro, es este, el báculo de combate de dragón, güey, báculo de combate de dragón, perfecto, güey, perfecto. Sigue siendo 1.67 de velocidad, perfecto. Sigue teniendo, este, de durabilidad, güey, de durabilidad, le bajaron la durabilidad, güey. Ahorita tiene una durabilidad de 320, antes era de 340. Y vamos a ver, y tiene un daño de 34, ese sigue estando, y tiene un 15% del side effect, ajá. Vamos a ver, tiene un DPS de, de 50, bueno, aquí le bajaron, eh, antes era 56.7, 56.8, ahorita es de 56.7. Y esto es, güey, esto es lo que, eh, lo que les quería comentar, y esto es a lo que se viene prácticamente todo el video, güey, porque, eh, es una, es una, es un algo que nos surgió, güey. Es una, es un algo que nos surgió, porque, eh, lo que, lo que se va a venir en próximas actualizaciones, güey, que seguramente Kefir no lo va a decir, güey, porque, por ejemplo, a todos aquellos que han ido a la zona helada, y se han encontrado, eh, armas, eh, gélidas, pues, mmm, no sabíamos, güey. No, o sea, Kefir nunca dijo, hey, a partir de hoy va a haber drops de armas y la chingada, buena suerte, Skulls, buena suerte, Immortals. No dijo ni madre, güey, y ya sabemos, güey, o sea, a mí ya van más de 10, 15 veces, güey, que me salen armas gélidas, güey, porque yo es donde más farmeo, güey. O sea, realmente, realmente las otras zonas, pues, la neta es que no, no, güey, no, entonces, este, bueno, aquí, güey, el pedote de todo el video se viene en cuanto a que, eh, después de esta actualización, todas las armas, güey, todas las armas se van a poder encontrar, güey. Todas las armas va a haber un drop de armas, todas, todas. Estas nuevas, estas nuevas, este, por eso, miren, cada quien que, si quieren hacer intercambio, háganlo, güey, si quieren comprarles con dinero real, háganlo, güey, usted, es su cuenta, son libres de hacer lo que se les dé su gana, nadie les tiene que decir nada, ¿no? Este es mi punto de vista para mí, yo como jugador, y yo como dueño de varias cuentas mías, ¿ok? Bueno, todas las cuentas, todas las armas, después de esta actualización, van a estar disponibles para un drop. ¿Qué es un drop, güey? Bueno, que te las encuentres en cofres, que, este, ¿cómo se llama? Que las metan en algún otro, en algún otro, este, cofre de venta, ya saben, de estas ofertas domingueras, cosas así, güey, ¿no? Este, este, este tiene un drop de, de YCY, así se llama, ese es, 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 hay YCBC y YCY, YCY, así, son, bueno, este tipo, estas cosas, güey, que les estoy diciendo, Perdón, necesitaba agüita, este, estas, estas cosas que les estaba diciendo, bueno, ya me las explicaron a mí, que en otros juegos, en prácticamente todos los nuevos juegos que, que, que tienen drop de armas y todo este pedo, funciona de la siguiente manera. Hay un, por ejemplo, por ejemplo, vean aquí a la la ira, la ira. Vale. Me voy a ir con la ira. La ira tiene un punto, punto, o sea, cero punto cero sesenta y siete sesenta de posibilidad de que salga. Ok. Cero punto cero sesenta de que salga. Sesenta y siete de que salga. Ese es el 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 drop de una ira. Qué quiere decir estos? El YCB y el YCY. Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado tenemos los servidores y por lo y por otro lado tenemos el el global. El el global. Vale. Tenemos el el todos a todos los servidores, todos, todos, quitando el OVT, todos los servidores. Qué quiere decir esto? Güey, lo que ellos todavía y obviamente menos yo, güey, porque. Para la información, prácticamente ellos son los que me la traducen, me la explican y todo el pedo. Entonces, este esto qué quiere decir, güey? Que por ejemplo, ese ese punto cero sesenta y siete es la oportunidad que tienes de encontrarte una ira. Se representa en cuanto a que güey? Ok, se representa. Puede ser que sean seis puntos siete. Que cada vez que abra seis punto siete cofres te salga una ira, ok? O cada sesenta y siete cofres te va a salir una ira. Si me van agarrando el pedo. O sea, su drop es de cero punto cero sesenta y siete y obviamente quitando. O sea, obviamente traduciéndolo a este al dropeo puede ser que sea cada sesenta y siete cofres que tú abras, que tú abras, tú, 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 tú abras cada sesenta y siete cofres te va a salir una ira o cada seiscientos setenta cofres te va a salir una ira. Por ejemplo, los cofres de torneo. Ustedes han visto que yo he abierto ya más de cien cofres y me han tocado creo que dos iras o tres, 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 tres más de cien cofres y me han tocado tres iras. Ok, bueno. Esto influye güey en que si si tú siempre has jugado solo, siempre, si siempre has jugado solo y nunca has estado en familia, este este valor güey, tú lo vas a tú lo vas a poder comprobar. Al pie de la letra güey. Y obviamente tienen que ser cofres. Y aquí viene la otra parte güey. Obviamente tienen que ser cofres donde el dropeo esté asegurado. Ejemplo, el cofre de torneo de primer lugar. Ejemplo, los cofres de Odín, los cofres de Odín, los tres güey, tienen el mismo valor güey, aunque obviamente es más difícil de conseguir los 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 colgantes de oro, pero tienen el mismo valor que es el güey. Sí, güey. Sí, ese es el mismo valor que tienen los cofres junto con los cofres de venta, junto con los cofres de este. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue, se me fue el pedo. Bueno, pero esos son los cofres, los cofres más altos. Ok, o los cofres, por ejemplo, el cofre de temporada o por ejemplo, el cofre gélido, el cofre. O sea, cofres, cofres pesados, güey, es los que tienen esta probabilidad. Ok, que es el güey visible. Es esto. O sea, solamente en esos cofres. O sea, quiere decir güey que en zona verde, en zona morada, digo en zona morada, puta madre, en zona verde, en zona amarilla, en zona naranja, como le quieran decir. Y en zona roja jamás te vas a encontrar una ira. Jamás, 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 jamás de los jamases más es ni en la zona gélida. Vale, puede ser que ahorita donde está Jerta y el otro güey, que puede ser que, que, que habrá en otra parte de esa madre y, 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 pero ahorita sabemos que el loot es azul y es gélido. Entonces podría ser güey que ahí güey, pero, este, jamás te lo vas a encontrar en zonas de colores, solamente en Odín o en torneo. Las iras, ok. Nada más, güey. Y en los cofres de, eh, de venta de armas. Punto. Se acabó. Solamente ahí está el drop, el dropeo de, de iras y puede ser cada sesenta y siete cofres o cada seiscientos setenta cofres, güey. Es lo que no, es lo que todavía no se sabe. ¿Por qué todavía no se sabe, güey? Porque una, la mayoría ya todos hemos estado en familia. Dos, güey. Ahí les va, güey. El dropeo de, por ejemplo, el martillo de los gigantes, güey. El dropeo está de punto cero, 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 ciento cuatro, güey. Ok. O sea, está más cabrón conseguir ese pinche martillo. Irreal, güey. Está más cabrón de conseguir ese pinche martillo, güey. Pero bueno, güey. Ahora, el cofre, el cofre, güey. Ahora, el nuevo báculo de asistencia de combate, güey, esa madre, güey, que está hasta arriba, güey. Ese pinche báculo, güey, tiene un drop. Se van a cagar, güey. De cero punto, y escríbanle, güey, cero punto cero 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 diez. Ese es el drop que tiene. O sea, imagínense, güey. No sabemos nosotros si es cada diez mil cofres, cada cien mil cofres o cada millón de cofres, güey. Ahora bien, güey, aquí es diferente como en Clash Royale. Para los que han jugado Clash Royale, saben que hay un... Se pueden ir a Clash Stats y van a ver qué cofre les toca en la siguiente. ¿Por qué, güey? Porque cada receta de temporada ya en automático ya se sabe qué cofre te va a tocar después, güey. Pero ¿por qué aquí es diferente, güey? Sí, también en la otra hay clanes, familias, como sea, güey. Es muy diferente, güey, porque si yo juego diez veces, si yo juego cuatro veces y las gano, voy a obtener cuatro cofres míos, güey. O sea, no tiene que venir Juanito Pérez a ayudarme. O sea, lo puedo hacer en el modo dúo, güey, pero eso es diferente, güey, ¿ok? No viene Juanito Pérez, güey, a ayudarme a conseguir ese cofre que es mío, que ya tengo una línea temporal de cofres, güey. ¿Ok? Y aún así, güey, lo que tengo... No tengo aseguradas las cartas, güey, que me van a salir, güey. ¿Qué es este pedo del YBC, güey? ¿Ok? Es este... Es este... Del YCY, perdón. Es este pedo. Entonces, si el dropeo es cada diez mil... Yo, nosotros no sabemos si es cada diez mil cofres de... O sea, que tú los abras tú, tú, tú. O sea, que cada... De esos diez mil aperturas de cofres o mil aperturas de cofres o cien aperturas de cofres o cien mil o un millón de aperturas de cofres, te vas a salir de cofres de Odín o cofres de este... ¿Cómo se llama? O este... O estos cofres que te digo, ¿no? O sea, que... Que sean los cofres chetos, güey. Este... No sabemos si sean diez, cien, mil, diez mil, cien mil, un millón. No sabemos si son cofres que tú abras, ¿ok? En solitario. Por ejemplo, que tú solito abras siempre los de Odín, güey. Bronce, bueno, madera, plata y oro. Que tú siempre abras esos cofres. Siempre, 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 siempre. Y en el cofre tal, güey, te salga ese báculo. No se sabe, no se sabe bien, bien a ciencia cierta. ¿Por qué, güey? Porque todos hemos estado en familia, güey. Por ejemplo, la gente que me manda la información. Todos hemos estado en familia, güey. Todos. Todos hemos estado en familia, güey. Entonces, no se sabe si este, si este dropeo se divide entre cuatro. Y entonces, si era de mil, ahora va a ser de cuatro mil, güey. Cada vez que cuatro, cada vez que se abran cuatro mil cofres, va a haber la oportunidad de que salga uno de estos, una de este, uno de estos, este, ¿cómo se llama? Una ira, un martillo, un báculo, una chingada, güey. O sea, no se sabe, güey. No se sabe. Hay un chingo de teorías, güey. De hecho, ayer estábamos hablando de eso, güey. Nada más que entre su inglés y el mío, güey. El inglés de ellos sí está un poquito más complicado, güey. Un día escuchen a un ruso hablar inglés, güey, y está más cabrón, güey. Está mucho más cabrón, güey. Este, estábamos ayer hablando justamente de esto, güey, en lo que yo estaba esperando unas medicinas para mí, güey, y fue así como, güey, pero si te era conspirativa, bien cagada, güey, ¿no? Porque pues es una pendejada, güey. Pero bueno, al final del camino, güey, pues es YouTube y es un canal de gaming. Entonces, güey, pues ustedes hagan ahí sus propias conjeturas. Este, yo espero que sea cada mil. Yo espero que sea cada mil y que sea enodín, güey. Y que no sea como completar otro tipo. O sea, y que cuente abrir otros cofres. O sea, por ejemplo, que cuente abrir otros cofres. Por ejemplo, los tres de zona verde, los tres de todas las zonas. Y ya vas acumulando cofres y te toque que una vez que abras Odín, este, pues ya, güey, ¿no? Una, eso me gustaría. Y la otra me gustaría que no, no, ni se dividiera ni se multiplicara, güey. ¿Por qué, güey? Porque si estás en familia de cuatro, entonces sería plus cuatro mil, güey, ¿no? Tampoco me gustaría eso. Me gustaría que fueran mil cerrados. Si estás o no en familia, me gustaría que fuera, me gustaría que fuera eso. Pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de que a partir de la siguiente actualización habrá drop de estas nuevas armas. Obviamente el drop estamos hablando de si, si vamos a hablar, güey, que si es de diez mil, güey, si es de diez mil ese báculo, el que le sigue, que sería como la, como la espadita esta que tiene hasta arriba un, Dios, güey, mi pinche descripción, es de, si es de diez mil ese báculo, el otro es de nueve mil. La madre esa, ah, no mames, güey, la hacha esa que tiene como picos, tiene, tiene uno de catorce. Ah, bueno, es más alta, güey. No, de hecho es más alta, güey. Es más alta la probabilidad. El, vamos a decir, güey, que tiene, no, ajá, que es de catorce, diez. Aquí en este caso sería, sería más, no, güey, no, ¿sabes qué? La que tiene el drop más alto, güey, la que tiene el drop más alto es la tercera arma, güey, porque es de catorce, güey. Entonces en vez de diez mil sería catorce mil. El otro báculo, el de asistencia de mago, es de nueve mil seiscientos, por así decirlo. El escudo tiene de diez mil, igual que la primera. Y bueno, pues ahí, ya de ahí ya baja, por ejemplo, al, al, este, vean, por ejemplo, las garras de Skull, güey, tiene un porcentaje del uno por ciento, güey. ¿Por qué, güey? Tiene un, tiene, tiene un, un porcentaje del uno por ciento de probabilidad, güey. Y está aquí dividido del YCV al YCY. Tiene una probabilidad. ¿Por qué, güey? Porque si tú ves el YCV, que es la probabilidad de que siempre abras estos cofres que son los chetos, tiene una de uno. ¿Qué quiere decir, güey? Que si haces eso de inenormal, te va a dar las garras sí o sí. O sea, a huevo. Pero en la otra, güey, tiene una probabilidad, güey. Tiene una probabilidad de punto uno, güey. Ya cambia, güey. Porque puede ser que sí, puede ser que no, güey. Sería como el cincuenta por ciento, ¿no? Por así decirlo. Este, esto me lo explicaron, güey, porque si no, no lo hubiera, pues, güey. Estoy muy pendejo para esa madre, güey. Y el nuevo pico, güey. El nuevo pico tiene una probabilidad de dropeo de... Esta probabilidad está bastante baja, güey. Esta probabilidad está bastante baja, güey. O sea, que cada... Es que no, güey. Es que yo creo que aquí están manejando los bots, güey. Que puede ser bots que van a traer este pico, güey. ¿Por qué, güey? Porque obviamente en un futuro, güey. En un futuro este pico va a ser como el pico robusto. O sea, o sea, sí, sí va a estar... Al principio decías, no mames, un pico robusto. Ya ahorita, güey, te fabricas quinientos, güey. Y sin pedos, güey. Pero ahorita... Uh, me acaban de mandar información, güey. Me acaban de... No mames, güey, que ya abrieron la OBT, güey. A ver, vamos a ver, güey. No, justo lo estoy grabando ahorita. Ah... Fuck. Ok, no, es The Last of the Year on Earth. Es The Last of the Year on Earth de la próxima actualización. Ah, no, güey. Ya me había erectado, güey. Ya me había erectado, güey. Lo tienen que... Lo tienen que saber. Lo tienen que saber, güey. Pero bueno. Entonces, la cuestión es esa. Ustedes, eh... Pues ahí saquen sus propias conclusiones, güey. Digan... Digan qué... Qué creen que... Qué creen que pueda pasar, güey. A qué creen que se deba este... Pues... Esperemos que sea cada mil, güey. Yo, la neta, espero que sea cada mil. Y espero que no solo sea cada mil, sino que también sea en familia. Y que cuenten los demás cofres que abramos. Y digamos que se vaya destaqueando. O sea... Sí, güey. O sea, abrir muchos cofres. Y al llegar al cofre mil... O sea, digamos, ya rebasaste los mil cofres. Entonces, abres Odín en oro, por ejemplo. Y ya te toca el nuevo báculo o la nueva arma o la nueva... Lo que sea, güey. Pero... Algo que sí o sí va a salir en la próxima actualización es el dropeo de estas nuevas armas. Va a estar muy cabrón, güey. Pero... Bueno, nadie se esperaba, güey. Que en la zona gélida te aparecieran armas heladas. Te aparecieran armas gélidas. Nadie... Nadie se lo esperaba, güey. Te repito, yo ya tengo bastantes armas. Este... Que realmente, realmente, güey. Las tengo... Las tengo en el buzón. Cuando compré el pase de temporada y las que me han regalado, no las voy a sacar. Las demás las he usado, güey. Porque a mí, a mí realmente, güey. No me convencieron las armas. Y ya las tengo ahí guardadas. Tengo todas las armas gélidas. Las tengo guardadas en el buzón. Y ahí se van a quedar. Y las demás las uso. Porque ya no tengo... Ya prácticamente no tengo armas a distancia en mi base. Así que las uso, güey. Porque no me gustaron. Siendo honesto, güey. Y seguramente cuando me salgan las nuevas armas, estas las moradas, güey. Seguramente las voy a utilizar a destajo, güey. Me vale madre, güey. Así que, bueno. Pues ahí está la info. Ahí está la info. Este... Ya nada más esperando a cuando salga la OBT o avisos de la OBT o avisos de algún... Alguna cosa. Este... ¿Cómo se llama? Una parte la grabé hoy martes. Y otra parte la estoy grabando en el tiempo que tenía. Nada más como para agregar la información que me han dado. En cuanto al sorteo, güey. El sorteo voy a hacer un video muy chiquito. Este... Yo creo que lo voy a hacer en la calle o no sé, güey. No, yo creo que... Yo creo que al rato que vaya a la casa lo... Necesito ropa, güey. Lo... Grabo ese video pequeño para avisarles cómo va a estar el... Lo del sábado. Hago... Bueno. Enseño la tarjeta el sábado, güey. Pero va a ser un estreno. Es un sorteo de una tarjeta de 200 pesos, güey. Literal a partir de mañana viernes, güey. No voy a estar en mi casa hasta probablemente el lunes. Si bien me va, tengo que estar con mi agua, güey. Así que este... No, definitivamente no voy a estar, güey. No voy a estar en mi casa, güey. Por eso... Por eso lo tengo que... Lo tengo que suspender como lo tenía planeado. Pero el sorteo se queda, güey. Porque es a huevo. Como ya saben, voy a enseñar, güey. Que es una tarjeta válida. Voy a enseñar el ticket de compra del Oxxo. Para que no haya ningún problema. Este... Pero bueno. Pues ahí está, güey. Espero su feedback. Y si se quedaran hasta el final del video, escriban una Y, güey. ¿Vale? Así que nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, suscríbete, favoritos. Comparte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.